Ella tiene algo que me gusta, está dura, dura, y me teman hoy no se asusta, candela de la pura pura. Se puso de frente tu mirada con la mía, se cae la primera, hubo una conexión. Mientras caminaba me miraba y sonreía, te muertiste el labio y me dio tentación. No quiero perder el tiempo, quiero yo ganarte, quiero que vengas a mí para poder tocarte. Que me digas que tú eres mía y que yo soy tuyo también, me di de cuenta que tú querías y tú confiates que yo quiero también. Y ya sabes lo que yo quiero, papi, Alka quiere un poco de ese dulce caramelo, puede leer mis pensamientos y me contrase moviéndolo violento. Soy tan duro que yo lo que no se me lo invento, me voy a fuego contigo al 110%, si quieres llamas a papi se te ve el aburrimiento, tírate pa' mi cama, zona de entretenimiento. Ella tiene algo que me gusta, está duradura, mete mano y no se asusta, candela de la pura pura. Se puso de frente tu mirada con la mía, se cae la primera, hubo una conexión. Mientras caminaba me miraba y sonreía, te muertiste el labio y me dio tentación. No quiero perder el tiempo, quiero yo ganarte, quiero que vengas a mí para poder tocarte, que me digas que tú eres mía y que yo soy tuyo también, me di de cuenta que tú querías y tú confiates que yo quiero también. No te hagas la fuerte que se nota, es evidente, no pongas pretexto, no juegues más con tu mente. Pájate pa' mí, pa' mí, pa' mí, que yo estoy pa' ti, pa' ti, pa' ti, si te pones pa' mí, yo me pongo pa' ti. Se cruzó de frente tu mirada con la mía, se cae la primera, hubo una conexión. Mientras caminaba me miraba y sonreía, te muertiste el labio y me dio tentación. No quiero perder el tiempo, quiero yo ganarte, quiero que vengas a mí para poder tocarte, que me digas que tú eres mía y que yo soy tuyo también, me di de cuenta que tú querías y tú confiates que yo quiero también. Mientras caminaba, Austin, La Mirage, Flow Factory, June, me copia, radical, quality control, rey, no te copia papi, no. Yo, candela de la pura, pura, rap.